Miradas recientes de las historias del arte en México. Un programa coordinado por la doctora Denise Fallena del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en Oaxaca. Especialistas nos comparten diferentes perspectivas sobre los estudios más recientes de la historia del arte en México. En el programa de hoy, el doctor en historia del arte, Gonzalo Sánchez, nos llevará a un recorrido por ese mundo prehispánico en Mesoamérica a través de la cultura musical. Así es que los invito a disfrutar este nuevo programa de Miradas recientes de las historias del arte en México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta serie de videocápsulas Miradas recientes a las historias del arte en México. En esta ocasión les comentaré el tema sobre las culturas musicales de Mesoamérica y la relación con la colección de Samuel Martí. Antes de iniciar, quiero agradecer a Denise Fallena y a Areca Erdely por la invitación a participar en esta serie de videocápsulas. Gracias también a Salvador España, quien está apoyando la operación técnica. A quienes nos ven y han estado al pendiente de estas publicaciones, les mandamos un cordial saludo desde la sede de Oaxaca del Instituto de Investigaciones Estéticas. Gracias por ver el video. Las culturas musicales de Mesoamérica. Todo parece indicar que en la época prehispánica no hubo una sola cultura musical. A partir de los restos materiales, junto con otras evidencias como la iconografía y las fuentes documentales, podemos inferir que las culturas musicales en Mesoamérica no fueron estáticas. Por el contrario, hubo una serie de cambios a lo largo del tiempo como resultado de la dinámica política y social que caracterizaron a los tres principales periodos en los que se divide la historia de Mesoamérica. El preclásico, que va más o menos de 1600 a 200 después de Cristo, el clásico que abarca del 300 al 900 después de Cristo y el postclásico del 900 a 1521 después de Cristo. Bueno, aquí solamente vemos unas imágenes de diferentes referencias que tenemos sobre la música. Por ejemplo, en el periodo clásico observamos un notable auge de la experimentación acústica en los instrumentos musicales. Esto ocurre en general en toda Mesoamérica, aunque con mayor énfasis en regiones como la costa del Golfo y el área maya. Las evidencias de la polifonía aplicada a los instrumentos musicales las encontramos, por ejemplo, en las flautas de tres o cuatro tubos que funcionan como una especie de órgano. Además de otros instrumentos en los que se conjuntaron la complejidad acústica y musical con una variedad de formas para dar paso a texturas tímbricas inusitadas. Vamos a escuchar un ejemplo. Bueno, este ejemplo corresponde a la imagen que está a la izquierda, que es una réplica de una flauta triple que corresponde a la colección de Samuel Martín. Con el abandono de los principales centros urbanos al final del periodo clásico, notamos un cambio en el instrumental sonoro. Algunos instrumentos desaparecieron y surgieron otros. Durante el periodo postclásico es evidente la propagación de un estilo internacional en las artes que trascendió también al ámbito de la música. Aprovechando que estamos comentando el tema de la materialidad, si bien la mayoría de los instrumentos musicales que se conservan fueron elaborados en cerámica, esto no quiere decir que sean inferiores respecto a otros instrumentos musicales del mundo. El barro es un material sumamente moldeable con el que es posible crear una variedad infinita de formas. Además, es de los materiales que mejor se conservan tras el paso del tiempo. Y aquí, bueno, solamente un par de ejemplos. Un silbato triple, malla a la derecha, un tambor de cerámica. Esto no significa que únicamente se utilizara arcilla. Desde luego se utilizaron otros materiales degradables, como por ejemplo la madera, pero que no siempre se lograron conservar. Y como casos excepcionales, tenemos estos magníficos ejemplares de Teponazli y Huehuet, procedentes de la Mixteca de Oaxaca y el altiplano central. El vínculo entre la religión y la música. Desde otra perspectiva, la música en Mesoamérica tiene una estrecha relación con el ámbito religioso, tal como se refleja en algunos mitos. Para estos pueblos, la música era un don otorgado por los dioses a la humanidad, y su función era atraer la atención de las deidades para que éstas descendieran a la tierra y se beneficiaran de las ofrendas que se les hacía. Además, la música guardaba una estrecha relación con otras expresiones artísticas, como la literatura, el teatro y la danza, que en la práctica no eran simples escenificaciones de narraciones mitológicas, sino que, en palabras de Alfredo López-Austin, eran rituales que reiteraban las acciones de los dioses en tiempos primigenios. Diversos especialistas coinciden en que el medio para hacer la música es el viento, de la misma manera como las nubes son el origen de la lluvia. Esta idea la vemos materializada en la gran variedad de instrumentos de viento, instrumentos de viento o aerófonos, sin nomenclatura técnica, que predominan no solo en el instrumental mesoamericano, sino en general en las culturas de todo el continente americano. En esta imagen, por ejemplo, vemos al dios Nueve Viento Quetzalcóatl, que está llevando la lluvia al pueblo mixteco. Este dios tiene una relación muy cercana con la música. En algunas fuentes elaboradas unos siglos antes de la conquista, existen referencias sobre la creación de la humanidad y la música. Por ejemplo, en el manuscrito pictográfico conocido como Códice Borgia, hay una escena que relaciona directamente al dios del viento con la música y la creación de la humanidad. En las páginas 35 y 36 de este códice, se narra el viaje que emprenden Quetzalcóatl y Tezcatlipoca hacia la oscuridad y el inframundo para obtener el envoltorio sagrado, es este que estamos viendo a la derecha, mismo que al abrirlo libera un poderoso torrente de viento y energía. Bueno, no me quiero detener tanto en los detalles, solo quiero resaltar que este envoltorio sagrado está decorado con plumones, papel y un instrumento de viento, que puede ser una flauta o una trompeta, de cuyo pabellón emerge un torrente de viento poderoso de color negro que va a adquirir la forma de una greca y que en opinión de algunos expertos se trata de una serpiente de visión, la cual va a envolver a un personaje y lo va a llevar a un viaje alucinatorio. Aquí está la continuación de esta banda. Al finalizar el trance, este personaje, que ahora aparece con una marca sobre el rostro, despierta y emerge de la boca del dios del viento y se encuentra frente a dos templos, el templo rojo, donde Xochipilli, o el dios del sol, toca una flauta y un tambor precioso, y el templo negro, el templo de los relámpagos o el fuego. El acto de abrir el envoltorio sagrado se ha interpretado como un pasaje de la creación de la humanidad en el que la música tiene una participación importante. Este mito también está presente en otras narrativas nahuas y mayas del periodo de contacto, aunque no exactamente iguales. Por ejemplo, en la leyenda de los soles, la historia de los mexicanos por sus pinturas, y el Popol Vuh, se incluyen pasajes en donde los protagonistas se adentran en el inframundo para después emerger y dar paso a la creación del género humano. Lo significativo en todos estos episodios es la presencia del dios del viento y de la música en el momento de la creación. En este contexto de la cosmovisión mesoamericana, el sonido emanado de algunos instrumentos musicales eran considerados como una manifestación de la viedad misma y, por ende, eran tratados como objetos sagrados, como recipientes divinos a los que se les adoraba al lado de los efigies, de los dioses, de la música y la danza. Tanto el canto como los sonidos de los instrumentos de viento eran acompañados por otros como maracas, raspadores, cascabeles, tambores, entre otros. Al parecer, uno de los rasgos que caracterizan a la música de los pueblos mesoamericanos es el énfasis en la dimensión tímbrica y en la creación de texturas sonoras, en lo que actualmente llamamos heterofonía. Es decir, la simultaneidad de una melodía y sus variantes en diversas voces e instrumentos, pero en una presentación canónica, es decir, que van un tanto desfasadas. El resultado de todo esto es una impresión sonora que se aleja de nuestra idea sobre armonía. Y esto quiere decir que las categorías como afinado o desafinado no son universales, sino más bien son una construcción cultural. Por otro lado, mucha gente se pregunta si hubo un tipo de escritura musical en Mesoamérica. Hasta el momento desconocemos si existió un registro gráfico semejante al de la tradición europea. En un trabajo reciente hemos encontrado indicios que sugieren la representación de las cualidades de los sonidos. Esto lo descubrimos en un trabajo que elaboramos el arqueólogo Ismael Vicente y yo al analizar una vasija de estilo códice o estilo mixteca-puebla, procedente de Oaxaca, que incluye la representación de un conjunto musical. Y esta es una pieza única, ya que no es común hallar este tipo de iconografías en estas vasijas. El personaje principal es una deidad solar, el Señor Uno Muerte por su nombre calendárico, quien canta y al mismo tiempo toca un gilófono de lengüeta o teponastle. A los lados de este instrumento aparecen dos signos, una flor y un plumón que, pensamos, podría tratarse de la representación de la cualidad de los sonidos emitidos. Hay que recordar que este instrumento se caracteriza porque con sus dos lengüetas es posible tocar al menos dos notas musicales. Así, y de forma hipotética, pensamos que dichos signos, la flor y el plumón, podrían representar dos sonidos diferentes. Bueno, hasta el momento es un poco especulativo y pues habrá que revisar un corpus más amplio de imágenes. De cualquier modo, la existencia o no de una escritura musical no es un indicador para considerar como superior o inferior a una tradición musical. Más bien, tenemos que pensarlo como diferentes estrategias de transmisión de conocimiento que utilizan las culturas. Ahora bien, ya que tenemos un esbozo general sobre las culturas musicales de Mesoamérica, vamos a ver de qué manera se vincula este tema con los intereses del musicólogo Samuel Martí, quien dedicó buena parte de su vida a la investigación de la música prehispánica. Samuel Martínez Uribe nació en la ciudad de El Paso, Texas, en 1906. Fue hijo de padres mexicanos y contaba con la doble nacionalidad, aunque una ley posterior a la Segunda Guerra Mundial lo obligó a renunciar a una de sus nacionalidades y eligió ser mexicano y optó por que su apellido fuera Martí, en referencia al libertador cubano José Martí. Y esto, pues, es un reflejo del espíritu latinoamericano de la época. De joven, Samuel Martí estudió violín en su ciudad natal y desde edad temprana mostró sus habilidades como ejecutante. Hay notas en el periódico El Paso Herald en el que se menciona que recibió el apoyo de sus compañeros de secundaria para continuar con sus estudios musicales. Años después, viajó a Chicago para realizar estudios de perfeccionamiento en dos escuelas, el Conservatorio Bush y el Chicago Musical College. Como violinista, realizó giras en ciudades de Estados Unidos y el norte de México. En la década de 1930, viajó a la Ciudad de México para presentarse como concertista de repertorio clásico y contemporáneo. Y en 1936, fundó en la Ciudad de Mérida la Orquesta Sinfónica de Yucatán, en la que fungió como su primer director. En esta primera etapa de su carrera, se dedicó a dar conciertos y más adelante, con quien fuera su esposa, la pianista Gungil Nilsson, fundó en 1946 Conciertos Martí, una agencia dedicada a la difusión de la música de concierto, la cual funcionó hasta 1957. Aquí en la imagen aparece Samuel Martí con su esposa. Hacia finales de la década de 1930, Samuel Martí dio un giro radical en su carrera como concertista. Empezó a interesarse en las culturas mesoamericanas y se dedicó a estudiar antropología y arqueología, primero en Yucatán y luego en la Escuela Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Y fue ahí donde conoció a muchos de los destacados antropólogos de la época. En 1954 realizó la gestión para el montaje de una exposición de instrumentos precolombinos en las antiguas instalaciones del Museo Nacional de Antropología. De esta exhibición se derivó la publicación de la guía de la Sala de Música Prehispánica, auspiciada por el mismo museo, la que estamos viendo aquí en esta imagen. Y al año siguiente, en 1955, el Instituto Nacional de Antropología e Historia publicó la primera edición del libro Instrumentos Musicales Precortesianos que se convertiría por muchos años en un referente para los estudiosos de la música prehispánica. En esta segunda etapa, ahora como antropólogo de la música o etnomusicólogo, Samuel Martí se dedicó a estudiar y documentar ejemplares de instrumentos musicales prehispánicos que le permitieron conformar un panorama sobre el desarrollo musical en Mesoamérica anterior a la conquista. De forma paralela, realizó investigación de campo en comunidades rurales de México con la finalidad de registrar las expresiones musicales. Martí partía de la idea de que en las culturas indígenas actuales se podrían ver elementos de la música prehispánica y de esta manera se podrían contrastar y validar las hipótesis generadas a partir del análisis de los instrumentos musicales arqueológicos. Todo esto en el entendido de que habría una continuidad cultural desde el periodo de contacto y hasta el siglo XX. Bueno, aquí vemos a Martí en dos fotografías, la de la izquierda tocando un tambor de cerámica, la de la derecha en trabajo de campo en la Sierra de Puebla. En 1960, Samuel Martí fue becado por la Organización de los Estados Americanos para realizar investigación etnomosicológica en diversos países de Centro y Sudamérica. También por esos años, en la década de los 60, regresó a Chicago para hacer investigación en la Biblioteca Newberry y fue conferencista visitante en la Western Illinois University. Y fue precisamente en esos años cuando publicó una de sus obras de mayor trascendencia, Danzas de Anáhuac, en colaboración con la especialista en danza Gertrude Curat. Este libro, hay que destacarlo, en su momento generó controversia y, curiosamente, es la obra de Martí que cuenta con más reseñas en revistas académicas. También por esos años estuvo trabajando en la Ciudad de México, principalmente en el montaje del nuevo Museo Nacional de Antropología. y, bueno, también hay que mencionar que Martí acostumbraba viajar frecuentemente a Estados Unidos. En relación con sus publicaciones, estas son numerosas. Muchas de ellas son artículos, otros son libros, algunos publicados en México, otros en el extranjero. A inicios de la década de 1970 publicó el volumen intitulado América Antigua, la música de los indios precolombinos como parte de la prestigiosa serie Historia de la Música en Imágenes publicada en Alemania. Este libro fue muy bien recibido en el ámbito académico y se considera la contribución más importante de Samuel Martí porque da un panorama muy completo y preciso sobre la música en las culturas precolombinas. Vale mencionar que algunos de sus artículos están disponibles en la red, principalmente aquellos que se publicaron en la revista Cuadernos Americanos del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. La colección de instrumentos musicales. A lo largo de su carrera como investigador de las culturas musicales de Mesoamérica, Samuel Martí logró conformar una colección de aproximadamente 92 instrumentos provenientes de diferentes regiones de México y algunos de Sudamérica. Quiero aclarar que para ese momento las leyes mexicanas no penalizaban la comercialización de los bienes arqueológicos por lo que numerosos intelectuales, artistas, abogados, médicos, escritores, etcétera, lograron conformar importantes colecciones de arte precolombino. En la colección Martí hay instrumentos de diferentes regiones de México, principalmente y algunos de Sudamérica. Martí sufrió un paro cardíaco mientras realizaba un viaje a la ciudad de Taxco Guerrero y fue trasladado a Tepoztlán, Morelos, en donde dejó de existir un 28 de marzo de 1975. A raíz de su fallecimiento, su viuda, la señora Don Gil Nilsson, decidió donar la colección de instrumentos al recién inaugurado Museo Regional de Oaxaca y aquí es donde vamos a ver de qué manera se vincula esta colección con la ciudad de Oaxaca. Oaxaca no era un estado ajeno a Martí. Realizó grabaciones de campo en regiones como la Mixteca, el Valle de Oaxaca y el Istmo de Tehuantepec. Conocía los principales sitios arqueológicos como Montalbán, Mitla y Sachila y desde luego que conoció las colecciones provenientes de Oaxaca que se resguardan en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Una pregunta que nos surge es, bueno, por qué la Viuda de Martí decidió donar la colección al Museo de Oaxaca. En un principio no teníamos del todo claro cuáles pudieron ser estas motivaciones y fue gracias a una charla con la maestra Cecilia Winter del Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca que se aclaró esta interrogante. Resulta que la señora Nilsson era pianista y frecuentaba el ambiente cultural de Oaxaca, realizaba viajes constantes a Oaxaca de esta manera ella se enteró de la próxima apertura del Museo Regional de Oaxaca y, bueno, en las instalaciones del ex convento de Santo Domingo de Guzmán y vio la oportunidad para que dicho recinto alojara la colección de quien fuera su esposo. Por las investigaciones de la doctora Evelyn Weiss sabemos que la señora Nilsson realizó las gestiones ante el Centro Regional Oaxaca del INA y fue así como en 1976 se concretó la donación. La principal condición que la señora Nilsson puso para llevar a cabo dicha donación era que la colección se exhibiera al público de forma permanente. Fue así como en 1977 se inauguró una exposición temporal en la que se mostró toda la colección de instrumentos de Samuel Martín aunque dicha exhibición solo duró un mes de septiembre a octubre. Una vez retirada pasó a las bodegas del museo. En 1982 se exhibió nuevamente la colección esta vez por un periodo más amplio de tres años y apareció mencionada en la guía del museo en la que se explicaba al visitante algunos pormenores de las áreas de arqueología y etnografía y de paso también los detalles sobre la colección de instrumentos de Martín. Aquí vemos un fragmento de esa guía en 1985 nuevamente se retiró la colección y pasó a las bodegas. La señora Nilsson realizó varios viajes a Oaxaca para verificar el estado de la colección y el personal del museo argumentaba que debido a los trabajos de remodelación de las salas no era posible exhibirles nuevamente. Bueno, este dibujo que estamos viendo es el del diseño de las vitrines que se hizo en 1977 para la primera exhibición. Bueno, aquí debemos hacer un paréntesis para comentar que para algunos arqueólogos la colección Martí no era, no les resultaba un material de interés e incluso se le consideró como una colección de piezas falsas porque efectivamente hay algunas réplicas de instrumentos musicales. En nuestra opinión pensamos que más bien hay que valorar la colección en su conjunto y aquellas piezas, aquellos instrumentos etiquetados como falsos pues son interesantes porque nos revelan los intereses del propio Martí. Pensamos que estas piezas fueron mandadas a ser por el propio Martí o bien que se trata de piezas que recibió a manera de regalos. Aquí vemos algunos ejemplos de estas réplicas de instrumentos. Y bueno, desde años atrás ya teníamos en mente un proyecto para exhibir nuevamente la colección de Samuel Martí y fue hasta el año pasado que logramos concretar gracias a una colaboración entre el Museo de las Culturas de Oaxaca, la Fonoteca de Lina y el Instituto de Investigaciones Estéticas. La exposición la intitulamos Heterofonías del Pasado en la Colección Martí retomando este concepto que mencionamos al inicio de heterofonía y que al parecer como ya lo mencionamos es uno de los rasgos característicos de las culturas mesoamericanas. Nuestro propósito era mostrar los instrumentos pero de una manera contextualizada con los intereses de investigación de Samuel Martí de su quehacer como investigador de la música su faceta como promotor cultural como arqueólogo y bueno todo esto con este material complementado con una selección de sus principales obras. Además realizamos una sonorización de la sala que incluye los sonidos de los instrumentos musicales exhibidos y una selección de grabaciones inéditas que realizó el propio Martí en sus investigaciones en campo. Intentamos que de manera integral la exposición fungiera como un homenaje a este personaje pionero de la arqueomusicología y etnomusicología en México. Y aquí vamos a escuchar solamente un fragmento precisamente de esa sonorización que estuvo en sala. Música 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 Bueno, por cuestiones de tiempo no haremos un repaso a todos los instrumentos de la colección solo comentaremos y escucharemos algunos ejemplos que en nuestra opinión fueron como de interés principal para Samuel Martí. Empezamos con las flautas del occidente de México específicamente de la tradición de las tumbas de tiro que se han fechado para más o menos 300 años antes de Cristo a 600 después de Cristo este tipo de flautas tubulares que tienen como rasgo particular una especie de capuchón o media cubierta justo en el área de la boca del instrumento que tiene como finalidad generar un timbre pastoso. Hay dos versiones las flautas sencillas de un solo tubo y las flautas dobles. Estas últimas además generan un fenómeno acústico conocido como batimientos o pulsaciones que nosotros percibimos como un sonido desafinado porque hay una diferencia en cuanto a las frecuencias que se generan en cada tubo y no se trata de un error por el contrario la intencionalidad de estos instrumentos era precisamente generar ese efecto es un elemento que vamos a encontrar sí muy característico de estas flautas del occidente de México pero también lo encontramos en otras regiones y en general en el resto del continente con el color De la misma región del occidente de México hay un par de flautas, bueno aquí estamos viendo solamente una de estas, con una forma muy singular. Son estas flautas tubulares, pero al mismo tiempo son cónicas, originalmente tenían seis orificios de digitación y lo llamativo de estos es que tienen un canal para dirigir el aire que es muy estrecho, lo cual permite la emisión de sonidos perfectamente claros. Otra característica es que en la parte posterior tienen orificios por los cuales seguramente se podía atravesar un hilo y con ello poder llevar suspendida la flauta. Otra característica es que en la parte posterior tiene que atravesar un hilo. Bueno, como notan ustedes, no está completo el instrumento, pero aún así es posible apreciar sus cualidades. Vamos con otro caso también muy singular, es este llamado aerófono de muelle de aire o clarinete maya. Este instrumento forma parte de un grupo singular de instrumentos de viento que el ingeniero José Luis Franco en la década de los 60 denominó como aerófonos de muelle de aire. La particularidad de estos instrumentos radica en su complejo mecanismo acústico interno que, dependiendo de la variante, puede generar texturas tímbricas diversas como el sonido de una caldera, una lechuza, el grito de un mono o un instrumento de lengüeta. La explicación es un tanto técnica y, bueno, solamente queremos enfatizar que no se trata de una flauta, sino más bien en el interior. Lo que hay es un mecanismo que produce un choque intermitente de corrientes de aire. Aquí en esta sección del instrumento, aquí es donde se genera este choque de corrientes. Y, bueno, una de ellas pasa posteriormente a una cámara tubular en donde puede haber uno o dos orificios de digitación para cambiar la altura de sonido. El timbre nasal característico de estos instrumentos se asemeja a un oboe o un clarinete, y de ahí su denominación como clarinete maya, aunque, como ya mencionábamos, no tiene ninguna lengüeta. El ejemplar que estamos viendo procede de la isla de Jaina, en Campeche, y al parecer representa a un sopilote, un ave que en la mitología maya está asociada al ave principal. Este aerófono data del clásico tardío, del 600 al 900 d.C. El padre Ramón Julia El padre Ramón Julia El padre Ramónażera En la colección de Martí hay cuatro ocarinas que representan figuras humanas erguidas que portan máscaras de ave y muestran una elongación de la cabeza. Estas ocarinas, como ustedes pueden ver en la imagen, son de diferentes tamaños. Cada una tiene tres orificios de digitación, dos en la parte frontal y uno en la parte posterior. Además tienen otros dos edificios que sirven para atravesar un hilo y colgarla, llevar las colgadas. Dado el buen estado de conservación que presentan, pues es posible que se hayan encontrado en una tumba o un entierro y quizá formaban un ensamble instrumental. Estas ocarinas proceden del sur del Istmo de Tehuantepec, posiblemente del área de Ixtepec, Oaxaca. En investigaciones arqueológicas recientes se han encontrado ocarinas similares, lo cual nos da la pauta para hacer el fechamiento de estos ejemplares de la colección Martí hacia el preclásico tardío, aproximadamente entre 100 a.C. a 100 d.C. En cuanto a la representación que vemos, en cuanto a la figura, posiblemente representen al dios del maíz, una entidad con presencia en toda esta parte de Mesoamérica, que es el Istmo, la costa de Chiapas y el área maya. La elongación de la cabeza parece representar una mazorca de maíz. En figurillas de cerámica y ocarinas del periodo preclásico de esta región, este personaje o este dios aparece de manera recurrente. Vamos a escuchar un ejemplo. Como les comentaba, pues esta ha sido solo una pequeña muestra, una muy pequeña muestra de algunos de los instrumentos de la colección Martí. La intención, pues es motivarlos a conocer una parte de las culturas musicales a través de la colección de este investigador y de paso también conocer a este personaje de gran relevancia para la etnomusicología mexicana. Aprovecho también para comentarles que de esta exposición se generó un catálogo digital. Este lo hicimos en colaboración con la arqueóloga Itzel Velasco López y el museógrafo Israel Gutiérrez Barrios. Esta publicación está disponible para su descarga gratuita en la Mediateca de Lina. Y en este mismo repositorio también pueden escuchar las grabaciones de campo de Samuel Martí, que fueron recopiladas como parte de la serie Testimonio Musical de México de la Fonoteca de Lina. Recapitulando un poco, pues quiero agregar que los especímenes de la colección dan cuenta del interés por conocer detalles sobre la acústica y las cualidades tímbricas de estos instrumentos. Y resaltar que Martí fue muy enfático en buscar este tipo de piezas que dieran cuenta precisamente de los rasgos más representativos de las regiones de Mesoamérica. Una visión en conjunto le permitió a Martí crearse una idea sobre las culturas musicales precolombinas, misma que trataba de contrastar con lo que él observaba en campo en las prácticas musicales de los pueblos indígenas. El seguirle la pista a la colección, pues nos ha permitido comprender y valorar la contribución de este personaje multifacético, gracias a la investigación en el archivo personal que está resguardado en la Fonoteca de Lina. Hoy en día sabemos que Martí, pues además de incansable promotor cultural, realizó guiones para obras de teatro, para programas de radio, composiciones musicales y varios manuscritos que dejó inéditos. La idea que teníamos de Martí únicamente como el autor de un libro, pues queda por mucho superada. Una faceta no muy conocida de él es la de arqueólogo. En la década de 1960 descubrió y realizó exploraciones arqueológicas en el sitio Diquillú, en la Mixteca Baja Oaxaqueña. Bien, los resultados de estas investigaciones también aparecen en los números de la revista Cuadernos Americanos, que ya mencionamos. Y bueno, por último, queremos también comentarles que una versión fotográfica de esta exposición, Heterofonías del Pasado, la teníamos contemplada para exhibirla en la sede de la UNAM en Chicago. Pero bueno, esperemos que en el futuro existan las condiciones para retomar esta propuesta y que ustedes conozcan y escuchen parte del legado de Samuel Martín. No me resta más que agradecerles su atención e invitarlos para que estén al pendiente de las próximas videocápsulas en donde seguirán conociendo otras facetas de las historias del arte en México. Gracias. 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 Gracias.